Radio Libertad, uniendo a la familia peruana en el mundo. Hola que tal amigos, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo sábado lleno de deportes aquí a las 4 con Gustavo. Antes de comenzar quería recordarles que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como las 4 con Gustavo en Facebook, Twitter, Instagram y Youtube. También pueden seguir a nuestros aliados en sus páginas de Facebook que nos pueden encontrar como Tacna para el Mundo y Noticias Turjillo. Asimismo no se olviden de sintonizar todos los sábados a Radio Libertad y también pueden comunicarse con nuestro contacto, nuestro número de WhatsApp el 987656972 para entrevistas, publicidades y mayor información. Ahora pónganse cómodos que las 4 con Gustavo está por empezar. Amigos, hace unos días visitamos las instalaciones del IPD porque tuvimos una cita con Álvaro González, director de la Dirección de Recreación y Promoción del Deporte Peruano. Y es que hablamos sobre la reactivación del deporte en invierno 2022 ya que la Academia IPD ha comenzado. Así que acompáñennos a esta entrevista. Bien amigos, nos encontramos en una de las oficinas del Instituto Peruano del Deporte, específicamente en la Dirección de Recreación y Promoción del Deporte. Estamos precisamente con su director, el señor Álvaro González. Señor Álvaro, ¿cómo se encuentra? Hola Gustavo, gracias por estar con nosotros y me encuentro muy bien, muy entusiasmado porque ya la actividad física para la población peruana vuelve a ser una realidad. Perfecto, y de hecho hablábamos también sobre la reactivación del deporte aquí en nuestro país después de todo el entorno pandémico. Hablamos un poco también del taller de invierno. Sí, el taller de invierno se llama Academia IPD, el cual nos trae, le permite a los niños y niñas y adolescentes entre 6 y 12 años de edad poder elegir el deporte de su preferencia y practicarlo. Entonces, es el primer eslabón el iniciar una práctica deportiva que de pronto, en un futuro, según las expectativas y los deseos de cada niño y niña, puedan convertirse, quien sabe, en un deportista de alta competencia. Perfecto, ¿y qué disciplinas están viendo en esta Academia IPD? Las disciplinas pueden ir desde atletismo, natación, gimnasia, fútbol, voleibol, baloncesto, pero estas disciplinas responden mucho a la particularidad de cada una de las regiones. Por ejemplo, aquí en Tumbes es muy requerido el deporte de judo, por ejemplo, y en cada región hay una necesidad en la cual atendemos de manera diferenciada. Entonces, eso es lo que estamos haciendo ahora sobre los antecedentes de lo que se ha hecho en la Academia IPD años anteriores, antes de que la pandemia llegara al Perú. Perfecto, entonces, mediante esta Academia IPD se puede promover a los muchachos, a los chicos y chicas de nuestro país, a incursionarse en el deporte, y ellos decidirán si desean llevarlo como una recreación o una carrera como alto rendimiento. ¿Ustedes de alguna u otra manera promueven a esos muchachos que pueden optar por el alto rendimiento? Creo que el alto rendimiento es una decisión de cada niño y niña, y porque se dice fácil, pero es una carrera de largo aliento, de muchos sacrificios, ¿no? Y lo que nosotros hacemos es promover la actividad física desde el deporte para sumarnos a la lógica de una vida activa y saludable. Pero ya después de que el niño y niña ha aprendido a jugar un deporte, el cual se hace en un espacio seguro, que le permite vincularse con otros niños y niñas de su edad, hace amigos, se siente seguro, se divierte, de pronto él puede descubrir esa vocación de seguir practicando el deporte, pero ya a un nivel más competitivo. Nosotros no le cerramos esa posibilidad, lo que es una decisión de cada uno de ellos. Perfecto, y ahora también tenemos entendido que dentro de la dirección de recreación y de promoción del deporte, ¿existe también estas, de alguna u otra manera, capacitaciones virtuales sobre el IPD también? Claro, la dirección de recreación articula mucho con la dirección de capacitación, la Dirección Nacional de Capacitación y Técnica Deportiva, porque ellos son los encargados de atender las necesidades de formación, ya sea técnica y para la población en algunos elementos, como por ejemplo conociendo el sistema deportivo nacional. Nosotros, en el Perú, lo que se identificó fue que muchas de las personas no tenían bien en claro cuáles eran los roles del IPD y cuáles son los roles de las federaciones e incluso de los gobiernos locales quien tienen la tarea principal de promover la actividad física. Entonces, es la dirección de capacitación que se reúne con la Dirección Nacional de Recreación y con la Dirección Nacional de Deportista Filiado como para poder ver las necesidades en las cuales la población tiene que capacitarse. Y no te hablo solamente de la población de las personas de a pie, sino a aquellos deportistas y agentes que están en el Sistema Deportivo Nacional. Perfecto. Y ahora respecto a la promoción, a promover la actividad física, hemos visto en la página del IPD cómo han llevado el deporte a varias instituciones educativas como colegios. Sí, efectivamente. Nosotros creemos firmemente que desde las instituciones educativas a través del deporte escolar es que nosotros podemos sumar una acción motivadora para los estudiantes y querer practicar un deporte que de pronto, por mencionar uno, puedo decir el Muay Thai. ¿Bien? Y uno escucha el nombre, pero pocas veces asocia ese nombre a la descripción y a las características del deporte. Por lo tanto, los niños y niñas reciben una exhibición de este deporte y les empieza a generar el deseo de querer practicarlo. Por lo tanto, las federaciones canalizan estas invitaciones a los participantes como para practicarlos en los lugares mucho más cercanos a ellos. Y eso es lo que se hace en todas las instituciones por el momento a nivel de Lima Metropolitana. Lo ideal y lo que estamos proyectando es viajar a provincias en los siguientes meses o años como para poder hacer este mismo movimiento, ¿no? Que se replique a nivel nacional. Perfecto. Y hablando un poco de Lima Metropolitana, ¿hay un impacto en el legado 2019, o sea, de Lima 2019, en estas actividades recreativas? Sí, el legado pasa a ser aquel beneficio que tiene que tener la población de Lima Metropolitana porque es donde están las infraestructuras deportivas y como hemos estado viendo, están ya, han abierto las puertas para que los chicos y chicas puedan asistir y acudir y beneficiarse de aquellos deportes que se puedan practicar en las instalaciones, ¿no? Y entonces, de esa manera, el IPD y legado suman esfuerzos como para poder darle a la población la posibilidad de realizar actividad física. Perfecto. Y ahora, aquí en Lima Metropolitana se tienen las instalaciones de legado a Lima 2019. ¿Cómo se busca expandir esas instalaciones en Lima y provincias? De pronto, eso ya respondería a un proyecto más de descentralización del deporte, ¿no? Y estaríamos hablando de la construcción de infraestructuras deportivas y lo más inmediato como reto que tiene el gobierno es la realización de los Juegos Bolivarianos en Ayacucho, lo que significaría también la construcción o la puesta a punto de algunos escenarios deportivos. Entonces, es de esa manera que se va descentralizando aquellos espacios de alta competencia, pero que luego las personas de a pie pueden acceder para poder practicar, ¿no? O sea, una experiencia súper interesante es que en la piscina donde nadaron tantos atletas en los Panamericanos, ¿no? o un niño de seis años pueda hacerlo también en condiciones reglamentarias, en condiciones adecuadas, ¿no? Y lo mismo le pasa al legado y lo mismo pasa al IPD, que cuando los chicos vienen y entran a las canchas, ¿no? Y pueden hacer las clases en la pista atlética del Estadio Nacional, sienten una sensación de estar vinculados al deporte, al deporte de alta competencia, porque al final el IPD y el Estadio Nacional, el Estadio Nacional sobre todo, es la casa del deporte. Entonces, venir al Estadio Nacional tiene ese toque de espíritu histórico, ¿no? Porque fue, por ejemplo, el deporte más asociado al estadio es el fútbol, porque la federación, los chicos han competido aquí. La Selección Nacional compitió en el último partido con Paraguay y eso es un elemento muy interesante a la hora de sumar experiencias de vida a los niños, ¿no? Cuando les contamos quiénes han jugado en las esplanadas sur cuando eran niños, se sienten maravillados de poder ser parte de una instalación que ha albergado a muchos deportistas que han pasado y les han dado logros y reconocimientos al país. Perfecto. Y de hecho, hablando de la importancia del Estadio Nacional como una de las casas del deporte peruano, hay el tour, bueno, se ha reabierto el tour al Estadio Nacional. Coméntenos un poco acerca de eso. Sí, la idea de esta vuelta a la presencialidad puso en el ojo de las necesidades de la población también acercar un poco a los chicos y las chicas y hacerles un recorrido por el estadio, sobre todo por aquellos lugares que son muy emblemáticos, ¿no? Están, por ejemplo, el Camerino de la Selección, está parte también del Museo de los Deportes, está la misma cancha. Cuando ellos entran y ven al escenario, el gramado, para ellos es una emoción que no la podría describir con palabras, pero que es muy significativo. Tenemos visitas casi todos los días, ¿no? Es a través de la página del portal del IPD que se hacen las inscripciones y las personas están acudiendo mayor de mano. Perfecto. Y ahora también debo comentarle que el año 2020, inicios, fui parte, ¿no? Con el equipo de producción estuvimos en un recorrido en el Estadio Nacional, fue increíble una experiencia única y de hecho me hago una pausa para recomendarla también a nuestros queridos seguidores porque formar parte, como usted mencionó, de aquel legado que han dejado deportistas, que ha marcado historia, como usted mencionó, instalaciones que reflejan recuerdos, reflejan memorias de lo que es el deporte de nuestro país. Transmitir eso a los muchachos creo que es gran parte de promover el deporte como una de las funciones de su cargo. Claro que sí. Y en ese sentido, como Dirección de Recreación tenemos un trabajo en conjunto con el Ministerio de Educación porque como Dirección Nacional de Recreación y Promoción del Deporte vemos el deporte escolar. Entonces, ya falta poco para que la DEFIT, que es la Dirección de Educación Física y Deporte del Ministerio, lance los Juegos Nacionales Escolares, donde en el histórico participan alrededor de 800.000 estudiantes, entre niños, niños y adolescentes. Y es el evento más importante a nivel nacional. Es el evento que significa la vitrina para posibles talentos deportivos que las federaciones vayan a identificar en un futuro. Y esto, por ejemplo, este atleta de apellido Mandros, que hace saltos en la modalidad de saltos y que nos ha dado logros al país, ha salido de los Juegos Escolares. Entonces, así te puedo dar varios nombres de quienes han podido sumarse a logros para el país, pero que el primer espacio competitivo fue el espacio escolar. Entonces, y eso es lo que nosotros queremos fortalecer en lo inmediato desde la gestión descentralizada, ¿no? Ah, perfecto, claro. Bien, sí, no se preocupe, no se preocupe. Bien, continuamos y también quería preguntarle sobre esto, ¿no? Porque sabemos que los Juegos Deportivos Escolares Nacionales son una vitrina, ¿no? del salto de recreación que existe en educación física en las escuelas a lo profesional, a alto rendimiento. Por ejemplo, también le menciono el tema de adecore en otras instituciones escolares, ¿no? Que también es una vitrina. Entonces, imaginemos que hay chicos dentro de esta academia IPD que desean dar el salto. ¿Cómo la Dirección de Recreación y Promoción del Deporte puede apoyar al joven a ser un deportista de alto rendimiento? O esto ya lo ve otra institución. Bien, lo que sucede es que el deporte escolar, bien, es un elemento importante para masificar la actividad física, ¿no? Y entonces, en ese sentido, lo que se busca es que los estudiantes puedan practicar el deporte en sus zonas de origen, en sus regiones, para no centralizar todo en Lima, sino que ellos mismos puedan estar allí. Luego de que los Juegos Deportivos Escolares se da, ¿no? Las federaciones son quienes realizan el acompañamiento y el seguimiento de los atletas que ellos consideren han cumplido con las marcas técnicas como para poder ser un deportista escolar en proyección, ¿no? Ahora, ¿cómo se suma la academia? La academia es un modelo de escuela de formación que está buscando aliarse con los gobiernos locales para que sean ellos quienes, desde sus competencias, puedan promover estos espacios en sus propias regiones. La academia IPD es un modelo de escuela que, bueno, puede sonar este paradójico y voy a buscar las palabras más adecuadas, pero el propósito de la academia es mostrarle a las regiones un modelo que funciona, que es efectivo, que es sostenible, pero lo ideal es que la academia deje de ser para pasarle la aposta a los gobiernos locales, ya que los gobiernos locales cuentan con un programa presupuestal 101, el cual en la historia del Perú, ya el Ministerio de Economía y Finanzas es la primera vez que designa una partida para sólo promover la actividad física y el deporte en los gobiernos locales. Y no te hablo de pocos recursos, te hablo de cantidades bastante altas en las cuales todos los gobiernos locales pueden utilizar para la promoción del deporte. Entonces, es allí que el IPD, en su labor de ente rector, ya no pasa a ser un ente ejecutor de escuelas deportivas. Ese es el modelo para poder replicarlo, pero lo que vamos a hacer como IPD es alinearnos a los gobiernos locales para darles la asistencia técnica de ser necesario y que ellos sean quienes promueven el deporte en sus zonas de influencia. Perfecto. Y ya para ir cerrando la entrevista, ¿cuáles son los próximos proyectos del área de dirección de recreación y promoción del deporte? Nosotros, más allá del deporte escolar, nosotros queremos aperturar otras actividades que se enmarcan, por ejemplo, desde el Actívate en Casa. Dentro de unos días, bueno, es una sorpresa que de pronto estoy anticipando la información, pero nosotros vamos a atender a las personas con discapacidad, a los adultos mayores, para poder promover la actividad física y que la puedan realizar desde casa. Entonces, se va a generar un espacio en YouTube donde van a poder contar con videos para que ellos desde casa puedan tener esta posibilidad de acceder a contar con un instructor y que les puedan decir cómo hacer ejercicios. Perfecto. Más bien, justo antes de cerrar, quería preguntarle algo más porque esta duda me surgió instantánea. Hemos visto en el plan deportivo que usted presentó, existen disciplinas, como usted mencionó, natación, gimnasia, etcétera, pero no encontramos para deportes. ¿Hay planes a futuro para ello? ¿Una relación con las instituciones encargadas? Sí, nosotros tenemos una vinculación directa con la Asociación Paralímpica del Perú y las otras instituciones encargadas de atender el deporte para personas con discapacidad, pero también tenemos un compromiso como país que está reflejado en la política multisectorial que la está dirigiendo con ADIS, que es justamente brindar espacios para las personas con discapacidad. En ese sentido, estamos yendo por etapas. Este avance establecido por etapas depende mucho de condiciones como, por ejemplo, si bien es cierto, ya sabemos en las regiones dónde están las personas con discapacidad y qué tipo de discapacidad se tiene, lo que no tenemos por el momento es la cantidad necesaria de profesionales formados para poder impartir un paradeporte. Bien, entonces, son muy contadas, son pocas las personas, las cuentas con los dedos de las manos como para decir, esta persona sí está calificada. Por lo tanto, nuestra acción inmediata es masificar la formación en temas de paradeportes a nivel nacional como para poder tener el profesional idóneo, porque normalmente los profesores de educación física pueden recibir en las universidades un curso que tenga que ver con el trabajo de personas con discapacidad, pero las discapacidades son muchas, es un abanico grande de discapacidades. Por lo tanto, lo que queremos es enfocarnos en cuáles son las que sí se tienen en las regiones y tratar de formar profesionales vinculados y que atiendan a esa discapacidad. Entonces, esa es una primera etapa. Eso no quita que en el inmediato, o sea, en el hoy, estemos promocionando actividades vinculadas a los paradeportes. Por ejemplo, en una alianza con la Federación Peruana de Tenis de Campo, nosotros vamos a tener en la explanada sur clases de tenis de campo para personas en silla de ruedas. Ese es el primer elemento. En 25 o 30 días más debemos tener ya puesta a punto la piscina del Estadio Nacional, y donde vamos a también tener clases de paranatación. Entonces, esos son los dos elementos que ahora en lo inmediato podemos tener. La verdad, son dos deportes, son dos paradeportes que para una población tan grande en el país de discapacidad es una nada. Bien, pero lo que estamos mirando es cómo posicionar estos paradeportes en regiones, siempre partiendo primero por la identificación de quiénes son y dónde están, y lo segundo es si tenemos el personal profesional para atendernos. Es un compromiso que necesitamos resolver como máximo en los próximos 12 meses del calendario. Perfecto, y además, muchas gracias por su tiempo, señor Álvaro. Y si desea, algunas palabras que desea agregar antes de terminar. Sí, decirles que la actividad física, más allá de controlar nuestro peso y estar saludables, nos permite acercarnos a las personas de nuestro entorno, nos permite hacer relaciones amicales mucho más saludables, y eso nos va a traer tranquilidad y felicidad emocional. Así es que una vida activa y saludable no solo es moverse, sino es también disfrutar de la actividad. Por lo tanto, los invitamos a poder acercarse a los complejos deportivos del IPD en sus regiones, preguntar por el presidente del CDR y que ellos puedan darles a conocer cuáles son las ofertas deportivas que se tienen en cada uno de estos espacios. Así es que el IPD siempre está para poder brindarles las facilidades para que ustedes puedan practicar actividad física. Perfecto, señor Álvaro. Muchísimas gracias. Y amigos, conversamos con el señor Álvaro González, director de la Dirección de Recreación y Promoción del Deporte del Instituto Peruano del Deporte. Así que amigos, muchas gracias y también gracias por su tiempo y su disposición una vez. Lo que todos estaban esperando. Regresa Academia IPD temporada invierno. ¿Quieres inscribir a tu hijo o sobrino a los talleres deportivos gratuitos? Es súper sencillo. Tienes que ingresar al enlace que aparece en el copy de este video. Pones la opción pre-inscríbete y el padre o apoderado tiene que llenar todos sus datos. Continúas colocando en qué provincia te encuentras, tu teléfono y tu correo electrónico. Ojo, es necesario que tu cuenta sea Gmail. Luego, continúas escribiendo los datos del menor que va a participar en la Academia IPD, como su DNI o carnet de extranjería. Y ahora, viene lo mejor. Elige el complejo deportivo de la provincia donde te encuentres. También, selecciona el deporte que más te gusta. Los horarios son según la edad del participante. Una vez que tengas tu pre-inscripción, revisa tu cuenta de Gmail. IPD te enviará un correo. Este paso es muy importante porque ahí tienes que enviar todos estos documentos que son obligatorios. Y finalmente, te confirmaremos la inscripción para que puedas asistir a clases. ¡Y listo! Rétate a ti mismo y sorpréndete de lo que eres capaz de lograr. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!